El gobernador Silvano Aureoles Conejo informó que se ha armado un plan integral para dar mayor seguridad a Morelia, que consiste en reforzar las medidas de seguridad. Lo anterior durante la inauguración de la pavimentación de la calle Compadres de la colonia Ampliación Gertrude y Sánchez, ubicada al norte de Morelia, evento que inició una hora y 20 minutos tarde. Luego reconoció que la capital michoacana enfrenta grandes necesidades y por ello no solo se tiene que atender las zonas centros, sino en sus más de 600 colonias que presentan carencias en servicios y seguridad. Y en su oportunidad, José Juan Domínguez López, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, señaló que en Morelia durante el último año se han ejecutado 39 acciones que incluyen pavimentaciones, recuperación de espacios públicos, rehabilitación de instalaciones deportivas y construcción de espacios para la educación. Cabe hacer mención que la inversión para la obra de pavimentación en la colonia Gertrude y Sánchez fue de más de 1.894.000 pesos en 1.665 metros cuadrados, recursos provenientes de FONREGION, con lo que se beneficiarán a 700 habitantes de la colonia. Para respuesta, Lilia Martínez.